¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tomás tomás un parque de youtube como hagas este pide si quiere en realidad ya me queda una vida tico aaa que pena tío a jugar más por el desastre aaa mierda tío estoy yendo muy arriba madre mía estoy en fuego en fuego vale este muere me cago en cuantas vidas os quedan una a mi también vicente no lo he visto en toda partida tío como que no se lo ha matado ahora vale y mal muere venga hasta luego ángel entre tu y yo y mi rabo aaa mierda yo ya no ya no aaa yo tampoco el bosos yo segundo vicente tercero y mal cuarto yo creo que como este vídeo se ha hecho un poco corto vamos a hacer otra más ¿no? seguida si vamos a hacer otra más seguida y ya madre mira chavales no creo que lo suba Ismael pero vamos a hacer clases de inglés con Ismael Ismael Inglés Ismael Inglés bien no hay gente veo que vamos tío que va a quedar vamos a quedar nosotros tres seguidos segundo tercero y cuarto no va no va a ganar como en el juego como en el uno de la regalón antes Ismael tercero no Ismael cuarto vicente tercero yo segundo y el primero el bostezo ese pero que sabes que me está primero de la sala la verdad no te digo más por un punto tío eh no te digo más que has puesto por un punto yo en esto porque no ya 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 por un punto de ti yo es que a mi esto lo odio tío porque muchas veces voy ganando y ya con eso ahí está tío ahí está esa es la gracia pero ese es un juego muy vamos que es muy falso que por mucho que te hagas un 52-1 puedes perder perfectamente sabes si que es injusto claro que es injusto venga en que mapa Isma Isma ese no eres tú ¿no? el que da las palmas así no 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 era Vicente estaba haciendo sí dale es tu Isma dale es tu Isma eso es un me nique me nique me nique oh tío tío me nique me nique yo llevo conociendo ya un tiempo a Ismael ya no le he visto la cara tío el rostro estoy deseosa de ver mi rostro estás despechada tío venga va va bueno ya estamos aquí o lo que es mejor ¿dónde vas con el tomahawk a estas alturas de la vida? Ángel hola mira mira tío como sabes que das tú Vicente cabrón que hace el tonto esto aquí tío ¿qué dices? Vicente ¿que se ha pegado? ¿que dices tío? a mi me ha pegado Vicente bueno a mi me da igual que me la pegó Vicente si luego puedo pasar cualquier cosa tú se ha unido a un amigo tuyo creo Vicente si dile que no están los nomos para bollo Vicente que te voy a humillar ¿que se ha pegado? jajaja jajaja toma que te quede en la boca es miga pesado chaval taladro hijo de la vida no tenía nada a Isma o sea que me da igual la verdad mmm venga te lo pillas romen el culeta tranquilo fiera uff madre mía ¿por dónde me ha pasado? en la hacha chaval en la hacha y no p�니다 diputado jajaja venga jajaja salseo 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 ay s Está la gente aquí Venga, tío El índigo ese está a tomar, tío Está tiradísimo, tío, de la cabeza Pero tiradísimo, eh Vale Le voy a deshabilitar Madre la cita, porque no tengo nada más que comer Yo lo tengo silenciado, tío Vamos, que le silenciaré en el primer minuto de partida Ahí va, vamos, tío Tío, 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 tío Ya Pero yo no sé qué, yo no sé qué eres tú No, claro Venga Te he dado cuidado Cuidado, cuidado Venga, tío, te vas a cagar Así que voy a ir buscándote Tío, que llevo dos humillados seguidos, ni te rayas Tío, tío, tío Taba la envolvente Pues me rajan Tío, no estoy haciendo nada en la partida Venga, tío Y la pregunta es, ¿y cuándo haces algo? Tío, también es verdad Joder, Vicente Venga, va No, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Yo estoy jugando aquí a mi modo Este eres tú, Ángel Venga, libre Me rajo la cabeza ¿Dónde vas? Se pira Me piro Te lanzo un tomahawk Cuidado con el tomahawk Cuidado con el tomahawk Casi Pero no Venga, tío Venga, tío Por ti, por ti Te rajo Te lanzo esto Venga, tíralo para atrás Pero si tienes un tío por la terapalda Madre, si te me revienta el coche, chaval Si te me revientas, tío Te me revienta el alma Si me enamoran el alma, si me enamoran Cada vez que te veo, cruzar la esquina Lo bueno de Vicente es que no hace falta que pongas música en el vídeo, ¿sabes que te la ponen? Es que es verdad, tío Y te pongo la pantoja, ¿sabes? Que qué es mejor que la pantoja en este mundo Nadie, tío Y encima te la pones sin copyright Ya ves Nooo, me cago en tal, chaval Nooo, me cago en tal Claro, venga, claro que sí Humillame dos veces seguidas, total No hace daño, no hace daño, tío No, pero si va todo el rato primero de la partida, tío No, y ganará el tonto Ismael, ¿sabes? Pero claro, tío Venga, tú me matas, hijo de puta No humillas, no humillas Venga, tío Eh, pues ahora que hago Que va a ganar la partida con 10 puntos Con 15 Venga, tío Y me la clava en la mocha, tío En la mocha Ah, tío Tío, que me la clava en un ojo El segundo que más bajas me ha dicho, sí El tercero Ya ¿En la mocha? Ah, sí, 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 mira, tú El entrecejo, chaval A él la lleva mucho Vaya partida Vaya partida Vaya tela Te has visto, por eso no me gusta esto Por eso no me gusta esto Yo creo que puedes echar para atrás ya, eh Despide, ya, anda Bueno, bueno, chavales, esto ha sido todo Darle a like, suscribiros, comentar Y hasta la próxima Adiós ¡Vicente! ¿Qué? Que digas, adiós Adiós Adiós